hola soy david llopis de mares mellar y hoy os voy a presentar un piso en más no en primera línea de mar un piso a la venta pues vamos a conocerlo es un piso con mucho mucho encanto ya veréis bueno totalmente reformado instalaciones parque carpintería de aluminio con doble cristal tipo climal y este con puente de rotura térmica y después también con mosquiteras y cuando entramos en el salón pues tenemos esta postal que es todo el puerto deportivo y todo el mar y hacia barcelona todo el skyline de barcelona como yo y hotel vela torre ackbar todo visto desde nuestro desde nuestro comedor otra cosa importantísima de este piso es esto esto dentro de poco dejará de ser una nacional a ser una vía cívica solo con dos carriles de coches la acera más o menos hasta aquí sea todo esto la acera de aquí hasta hasta la casa será acera y un carril bici y quedarán solo dos carriles para para vehículos tenemos el proyecto del del ayuntamiento de más no que si os interesa también os lo podemos os lo podemos pasar donde lo explica todo con detalle y seguimos con la vivienda venga vamos a darnos la vuelta para ver este espacio con techos altos pensar que esto es una vivienda que se dice en un bueno que sea que se ha hecho dentro de lo que es una casa de pueblo totalmente rehabilitada y en la cual se han hecho cinco viviendas entonces es una vida diferente no es hay un piso convencional como podéis ver los dichos son mucho más altos es muy especial bueno aquí tenemos lo que es la zona de cocina que he dejado aquí mi mochila la voy a sacar así no molesta y la vemos todo mucho mejor bueno veis una una cocina espectacular es una marca italiana zampieri como podéis ver es una cocina con todos los cajones que se con amortiguación después por ejemplo aquí dentro todo lo que es el tema de perdón cestas de almacenamiento una buena encimera para hacer buenos buenos guisos una campana decorativa móvil que es también una gama súper alta tenemos un horno calienta platos microondas tenemos el lavavajillas panelado bueno como podéis ver una cocina con todo lujo de detalles y un montón de espacio de almacenamiento bueno vamos a ver el resto del del piso del apartamento aquí a mano derecha tenemos el baño un baño con cuatro piezas con una ducha de obra también exterior tenemos una ventana que da un patio de luces también con nuestra mosquitera para el verano y aquí abajo tenemos dos habitaciones una amplia gran habitación doble con armario encontrado tiene unas vistas muy bonitas a la parte de atrás con el encanto de dar a los patios de la casa de pueblo la tenemos una casa catalogada vamos a ver otra perspectiva de la habitación y después la segunda habitación en esta planta que es una habitación individual con un armario empotrado también vistas a lo que es la el patio de la casa de pueblo vamos a dar la vuelta y ahora vamos a ver la planta superior la planta guardilla aquí debajo tenemos un armario aprovechando el bajo escalera para para guardar pues cosas y subimos esto que veis aquí no os asustéis que está previsto cambiarlo son unos zócalos que hay que cambiar y llegamos a la guardilla aquí están los zócalos que hay que cambiar y bueno es una guardilla voy a abrir la luz para que la veáis mejor tipo estudio tipo habitación podéis darle el uso que queráis si queréis una habitación necesitáis tres habitaciones perfectamente es una un espacio que cabe una habitación incluso de matrimonio tiene vistas con un ventanal que hemos visto antes desde el salón y después tenemos también aquí otro espacio de almacenamiento que es un armario con mucha profundidad que puede servir la parte de atrás de trastero y la parte de adelante para colgar ropa bien ahora vamos a ver el terrado comunitario subiendo nada un tramo más de escaleras estamos en la parte del terrado comunitario y aquí magníficas vistas amplitud sol luz bueno un mirador a barcelona al puerto deportivo a la playa desde aquí os explico un poco la ubicación justamente aquí delante tenemos un paso subterráneo para cruzar a la playa o todo lo que es la zona del puerto deportivo ahí tenemos la estación de okata y aquí mismo tenemos la estación de más nuevo o sea que tenemos dos estaciones cerquita toda la zona del puerto deportivo que debajo de toda esta zona de aquí todos son restaurantes bares una zona muy bonita para para pasear y disfrutar del maresme con sus vistas al mar y estamos en la zona centro zona centro pues con todos los servicios de que dispone más no bueno espero que os haya gustado y ya sabéis que todo el equipo de maresmear estamos a vuestra disposición para ayudaros en cualquier gestión no dejéis de ver este piso que es una maravilla cerquita del mar para los amantes a las vistas mediterráneas nos vemos nos vemos